La de Santa Ana, los Rieles y la de Jaya, la de Jaya, y algunas distribuciones que vamos a hacer en sectores. Ahora, ustedes vieron que vinimos de Aguayo, llevando unos 12 abanicos que nos solicitaron para el centro de atención primaria que hay ahí, del internamiento, del proyecto Aguayo. Ahí le dejamos unas 50, medio quintal de queso para los desayunos y la cena de todos los días. Y ahora vamos también a un albergue de niños, que vamos a llevar una compra de 6 sacos de arroz. Veníamos a una segunda entrega de los aportes que hemos venido haciendo a San Francisco, a la provincia. Queremos el miércoles tendernos al Bajo Yuna. Vamos a anunciarlo de hoy, ya lo hablamos ahí con algunas de las personas de Bajo Yuna. Y hoy estuvimos reunidos con Cándida Sánchez también, para llegar también a Pimentel Castillo. Y hoy quisimos de nuevo la comisión que teníamos el dinero que habíamos donado. No se le estaba dando casi salida, se pagaron unos 3 o 4 ataúds de alguna gente que fallecieron, algunas recetas mínimas, y entonces el dinero estaba estancado. Lo que decidimos fue comprar los alimentos y hacer raciones para seguir nuestro proyecto. Nos sentaremos ya a cuadrar, pero sin algunas donaciones. ¡Gracias! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.